que lo rodean, que se rasgan las vestiduras, hablando del holocausto, este señor Berman, Claudio Abrus, presidente del Museo del Holocausto, y que en lugar de que exigir para que yo siga integrando el PRO, este hombre se tiene que correr, o lo echás o se va, no, buscaron cómo disfrazar lo que dijo, y no tuvo mejor idea el impresentable jefe de gobierno de decir, para nosotros es un tema terminado, lo que nos preocupa es lo que pasó en la catedral. Como si él asombrara lo que pasó en la catedral, como si él pensara muy distinto a como piensa Durán Barba. Yo no tengo al lado mío una persona que piensa así, si no estoy completamente de acuerdo con él. ¿El presidente de la Shoah dijo eso? El presidente del Museo del Holocausto disculpó lo que dijo, primero lo criticaron, salieron a matarlo, y después, bueno, acomodemos las pichas porque es el tipo que asesora el PRO. ¿Cómo nos vamos a tirar en contra de Durán Barba? Sí, además hay un punto, no se puede hablar de un error comunicacional de un haz de la comunicación política. Me parece que para ellos, para lo que es el PRO, es el asesor estrella, es el comunicador, es el asesor en comunicación, no es un asesor en economía. Entonces, me parece que no es ingenuo que él haya dicho lo que dijo, y me parece que, yo comparto mucho lo que planteaba Sergio, me parece que hay un doble discurso. En la legislatura nosotros votamos por unanimidad, un repudio a las declaraciones de Durán Barba, pero luego, mientras el bloque del PRO unánimemente vota esta declaración, luego viene un manto de piedad, intentar tapar, y sigue siendo el asesor. Entonces, yo lo que digo, y también la doble vara, ¿no? Porque con la que se mide cualquier cuestión que sucede en el marco del kirchnerismo, del Partido Oficialista a nivel nacional, y con la que se miden este tipo de atrocidades, barbaridades que hace un personaje como Durán Barba, o como, hablando de comunicación, como el secretario de medios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en una carta pública, en una nota pública, trata insultando a periodistas, a distintos periodistas. Ah, sí. Claro, pero fíjate vos que, como bien lo planteabas vos, esto no es algo descolgado, es decir, como una casualidad. Axel Kicillof, una nación, lo califica por su abuelo rabino, lo califica desde su judaísmo. Luego, la nación, famosa nota, comparando a la cámpora con la juventud jiteriana. Es decir, no es una casualidad, los hechos que se vienen sucediendo. Entonces, yo creo que, en definitiva, vos planteaste, ¿se va a saber alguna vez la verdad? ¿Alguna vez se va a saber la verdad? ¿Sabés cuándo? Cuando tengamos justicia, cuando la justicia actúe. En este caso, el fiscal Marijuán se presentó, lo está tratando el juzgado de doctor Casanero, este tema de Durán Barba. Bueno, a ver si la justicia, definitivamente, nos da esa respuesta que necesitamos los ciudadanos, de a pie, los comunes, que somos nosotros, en donde necesitamos que haya premios y castigos. Porque una persona que atenta contra el Estado de Derecho, que nos costó conseguir sangre a raudales, 30.000 desaparecidos, el 20, 21 de diciembre, tantas cosas que nos tocaron de vivir, como hablábamos hace unos segundos contigo, y que no haya premios y castigos, ante un hecho aberrante, y para mí mucho más aberrante, a mismos judíos que integran ese partido político y que están en el gobierno, y se dan la mano y se sientan con un tipo que venera a Hitler. Entonces, ¿de qué estamos...? Y se dice rabino. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando uno ve esa situación, piensa, a ver, piensa, ¿por qué lo hace? Digamos, ¿no? Lo que inmediatamente le surge al hombre de a pie, digamos, al trabajador, es, bueno, está bien, pero ¿por qué no solamente soportan, sino que promueven esta situación? ¿Por qué promueven tener un Durán Barba? ¿Por qué son complacientes con aquellos que tienen actitudes de carácter fascista, o de corte fascista? ¿Por qué? Porque ellos piensan que esa es una forma de gobierno, que es una forma de organizar la sociedad, porque piensan que es un capitalismo salvaje, porque en definitiva es una forma del capitalismo, el fascismo es una forma del capitalismo de carácter absolutamente salvaje. ¿Piensan realmente todo eso? Y al hombre de a pie, a los trabajadores. No podemos tomar conciencia de que esas formas, además de resultar escandalosas, son formas que no nos convienen, no solo ya desde el punto de vista de las libertades individuales, no nos conviene desde el punto de vista de nuestra vida. Son sistemas que nos excluyen, son sistemas que nos generan una vida penosa, son sistemas que además de reprimirnos, hacen que vivamos mal y excluyen a la mayoría y privilegian a la minoría. Si ese puente nosotros pudiéramos hacerlo en algún momento, dejaríamos de discutir en el plano de si esto es un escándalo o no es un escándalo y pasaríamos a un plano de la política mucho más concreta, o sea, de cómo erradicar ese tipo de cuestiones, no solamente porque son escandalosas, sino también porque son absolutamente contrarias al bien general, al bien común, ¿se entiende? Este puente todavía nosotros no logramos hacerlo. Me parece que hay que trabajar en este sentido. No es una cuestión de si es de izquierda o si es de derecha, es una cuestión de que elimina a la mayor parte de la sociedad organizada del sistema. Esto me parece que habría que tratar de ver cómo hacerlo llegar, ¿no? Porque si no la gente permanece diciendo, y sí, está bien, bueno, se le fue la lengua, se le saltó la cadena. Lo banaliza, ¿no? Sí, a mí me parece que no es inocente la instalación de este discurso. Es más, yo creo que fue una decisión. Ah, mirá. Yo no creo que haya sido una casualidad. Yo creo que una persona que justamente está especializada en esto no comete estos errores. Además de porque lo piensa, creo que hay una profundización del discurso y de las acciones políticas del PRO en busca de la consolidación de un voto de un sector de la Ciudad de Buenos Aires que no quieren perder en manos de masa. Entonces, me parece que si uno ve las leyes que hoy tenemos en la legislatura, que son absolutamente aberrantes en muchos casos, leyes que vienen a destruir las condiciones de seguridad en el trabajo, leyes que apuntan al trabajador y a sus derechos, y hoy están en tratamiento, en una embestida, leyes que pretenden destruir y vaciar definitivamente las comunas. Todo esto en estas últimas semanas, yo lo pongo en contexto. Digo, a mí no me parece que todo esto sea... ¿Es real esto de la nueva ley de comunas? La nueva ley de comunas es dar muchos pasos atrás y vaciar, plasmar la vuelta al CGP. Es plasmar el vaciamiento que todos estos años quisieron, de alguna manera, garantizar con distintas normativas, con el vaciamiento presupuestario, con no garantizar la transferencia de las competencias que tenían que tener las comunas. Esto, con esta ley, desembozadamente, lo plasman en la norma. Y esto en el marco de otras leyes que, como decíamos, nos preocupan. Hay una ley en particular que estamos a punto de tratar, que pretende trasladar todo el área de policía del trabajo, que es la que tiene que controlar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, a la agencia gubernamental de control, que funciona de una manera desastrosa, pero que, además, no garantiza el funcionamiento mínimo de esta dirección. Obviamente, para garantizar, como ellos hablan, de eficientizar o simplificar las cuestiones del administrado, léase de las empresas, en detrimento de los derechos de los trabajadores, que tienen que, a través de la tarea de dirección. Yo te digo, con esto me dejás helado, porque te cuento que, para nosotros, el tema de la inspección del trabajo es un arma muy importante para defender derechos. O sea, poder lograr que la autoridad de aplicación sea afín a proteger al trabajador y vaya donde vos lo llames, y vaya donde vos ejerzas una denuncia, para los sindicatos es una herramienta muy, muy fuerte. Porque, a veces, a vos no te da la relación de fuerzas dentro de un trabajo, tenés un poco organizado, tenés una patronal que es muy agresiva, entonces vos llamás a un tercero que viene y hace la inspección, y eso te da elementos para poder defender la condición del laburante. Si esto no lo tenemos, yo creo que es un ataque como para defenderlo y defenderlo fuerte, ¿no? Bueno, una noticia, tal vez inesperada, parece...